Tú me quemas, me quemas, me quemas Él fue de mis cenas, me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Él fue de mis cenas, me pone a bailar Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Bailaré, iré, iré con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, iré, iré con un besito mújame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrápame Sube en la cana, tú bailándose, dociéndome Imagina que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, funcionándose, el fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen del máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Y unas ganas que me delatan Bailame, iré, iré con esa boca Bésame, iré con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Bailame, iré, iré con un besito mújame Con tu cintura gozaré Tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Bailame, iré, iré, iré Me comen gozar las criaturas Bailame, bailame Bailame Bailame, bailame Bailame, bailame Bailame, bailame Bailame, bailame Bailame, 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 bailame